Bueno, acá nos encontramos con Bernardo Quinteros, él es participante de UATRE, ahora jubilado, pero desde el año 65 aproximadamente hasta el año 2014, desde sus 14 años hasta el momento de jubilarse, trabajador rural. Bueno, queremos que nos respondas unas preguntitas acerca de ¿Cuál era la función de los carreros en el campo? Y traer las bolsas, buscar las bolsas, traerlas, o hacer el corte acá con los jalpones, o si no, cortarlas, si no las cortaba, se estivaban, se hacían estivas grandes, todos los jalpones grandes, acá se hacían todo estivas, se cargaban vagones, se cargaban los costos, las estivas grandes, se cargaban todos los vagones, se trabajaban con el chimango, había el chimango, había la bolsa, la máquina de la bolsa, no me acuerdo cómo se llama, tantos años, uno ya, dice, la estiva. O sea que la función básicamente era como lo hace ahora el camión, es ir hasta el campo, buscar el cereal y traerlo a las distintas balanzas. Así después, después, ya empezaron a sacar los camiones, se hacían con los camiones, ya era más fácil. Yo paraba bolsa, paraba bolsa acá en los jalpones, para todos los estivadores. Acá hay gente, acá la gente de UATRE, han sido ese tiempo que yo entré hasta ahora, cuando ya estuve, ahora había unas 400, 500 personas que acababan acá. ¿Cómo puede describir cómo eran esos carros? Para que la gente sepa un poquito su altura, cuántos caballos lo tiraban. El carro, el carro, la altura, la altura de 2 metros, 2 metros 20 de alto, por 5 metros, 6 metros de largo, con 12 caballos tiraba. Y más o menos unos 80, 90 o 100 voltas más donde echaban, según los tiempos, los caminos. Y eran, eran ruedas de 2 metros 40 de alto a la rueda, atrás eran de 2,40 y adelante eran de 1,40, 1,80 de alto, para ayudar a, para que los animales sean, no sean tan pesados por animales. ¿Y cuántas personas iban en ese carro, digamos, el que manejaba? 4, 4 personas. Iba el que lo manejaba y 3 que se habían llevado a 3 más, para cargarla. Claro, esas 3 personas eran encargadas de cargar el carro, pero uno solo lo manejaba con 12 caballos? Sí, porque iban 4, iban 4 adelante y 4 atrás. Y se tiraba con 4 al lado, al lado con, le daban como cosas, ¿cómo se llamaba? Lladero. O sea, le enseñan ladero, porque le ponían una cadena de cada lado, para tirarlo, ayudarle a tirar a los otros. Pero yendo a tiendos, cuando habiendo, yendo campo duro, iban con menos caballos. Cuando había blando, le ponían más caballos. Y una vez cargado, ¿cuántos metros alcanzaba eso? Porque imagino que si el carro era alto a las gomas, con más las bolsas, era todo un trabajo. Y un, 2 de 2 a 3 metros y medio de alto. Más o menos 2 metros y medio de alto, y más o menos, la vuelta tenía 40, así de, 40 y sí. Un metro, un metro, un metro 40, un metro 60. Y si iba a 3, 3, 60 de alto, 3, 3, 50, 3, 60. ¿Cuántos viajes podía hacer un carro, digamos, normalmente? Según uno de las lenguas que iba. En un viaje, dos viajes. O sea, hacía dos viajes, podía hacer tres, pero hiciera acá cerquita. Y ponele, en un campo, ¿cuántos carros podía llegar a haber en un tiempo de cosecha fuerte, por ejemplo? No, cosecha fuerte que hicieran 60 bolsas. Los campos que más hacían, 60 bolsas. 500. Era otra la producción, era otro el rinde. Sí. Ahora no es como ahora. Yo me acuerdo cuando empezamos las cosechas que hacían con las máquinas, se hacían 2, 3.000 bolsas. Ahora no se hace, ahora se hace alto que 1.000 bolsas. Pero antes, yo me acuerdo, yo las cosechas y se juntaba 600, 500, 600, 70 bolsas. 800, cuando más. Cuando mucho más. ¿Qué otro trabajo hacían los empleados rurales, aparte de ser carreros, ponele? Y todo, todo trabajo. Todo trabajo, sacar ladrillos, descargar arena, descargar piedras. Se descargaba todo, antes era todo, fierro, chapa, todo lo que venía. Se entregaban los vagones acá del Mauro Rolando y se metía adentro. Y se descargaban las cajas de mercadería, descargaban todos los otros. O sea, era mucho el trabajo que tenían la gente que pertenecía a UAT3. También tenía la entrada para adentro allá, llevaban los vagones. Mandaban por la junta, mandaban los vagones adentro allá. También cargaban con el coso. Se cargaba el cereal adentro y se llevaban las cosas. No había camiones como ahora que traen todo. Era así antes. Todo el trabajo que ahora, por ejemplo, lo hacen los camiones, lo hacen las máquinas, eso de contar los rindes. Todo eso antes lo hacían las personas. Era el trabajo de personas. Sí, nada. ¿Qué podía haber? Un puñón, un puñón de trigo ahí. Sí, lo que más, lo que más hacían eran las trojas. Se ponía el maíz y se ponían las trojas. Y se cargaba todo en trojas. Y se hacían las bolsas cuando se desplazaba la máquina, la estrelladora, y más o menos 500, 60 bolsas. Más de esas bolsas no salían. Y había dos trojas o tres trojas. Y no había como ahora. No me acuerdo si era el año 31 o 32, se quemaron, le perdieron fuego a todas las cosas. Porque no lo pagaban. No querían pagar el cereal. Y los quemaron. Me acuerdo que los gringos siempre decían, qué macano lo que hacían esas veces, quemar todo eso. Pero ya había pasado tantos años, ¿no? Que uno se acuerda lo que se habían contado los finos de los padres. Oye, mi viejo cuántas veces me contaba, me decía, mire, me contaba él a mí. Tantas cosas. Me contaban porque no era... Venían gente de acá, había gente de afuera. Venían gente de todos lados a trabajar acá, León. Acá trabajaban de todos lados. Con la cosecha de trigo, la cosecha de maíz. Acá se traía, acá se juntaban ahí a mano. Y a veces había hasta 50, hasta parece que eran de afuera. Acá, acá los seguían en sindicatos, los agarraban en sindicatos y mandaban a la gente a los campos a trabajar. O sea, tenían gente así. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Al contrario. No, gracias a ustedes. Estamos con Dardo Gauna. Y, Dardo, quería que me cuentes un poquito de... ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo de los obreros rurales en esa época, a principios del siglo? Bueno, me gusta mucho la historia, por eso he tratado de investigar todo. Y bueno, en ese tiempo era bastante difícil, como todo en ese tiempo. Y a raíz de eso, hubo un conflicto que venía ya madurando, hacía mucho tiempo. Porque este lugar se llamaba de oficios varios al principio. Porque todos los trabajadores pertenecían a... Se iban a un lugar y, bueno, los llamaban a trabajar al campo o lo que sea. El conflicto viene por un poco de maltrato de parte patronal, pero hay otros intereses de terceros también metidos en el conflicto. Y yo me entro al tema porque mi tío abuelo participó en el mismo y fue uno de los 70 detenidos. Participó en el tiroteo. Y nosotros tuvimos dos muertos. Serían Tristán Videla y... Bueno, me acuerdo en este momento el otro nombre, la otra familia ya no está más en Leones. Y un policía. Hubo 20 heridos, 25 heridos. Y nosotros en ese momento contaban con la ayuda de un grupo de españoles que vivían frente a lo que sería hoy la óptica Rubén, donde está la dietética esa. Ahí tenían un negocio. Y ahí se hacían las reuniones. Y bueno, cuando llegó el grupo de seguridad de Córdoba, esa gente tuvo que dispararse y una mujer desde allá de La Fortuna, llamado Nieves, la llevaron en carro hasta Cañada de Gómez, a esa familia para... Bueno, en ese lugar creo que se encontraron varios obreros que estaban escondidos adentro de un horno de pan. Entiendo. ¿Y el eje central del conflicto recuerda cuál fue? El eje central del conflicto, yo siempre digo que cuando hay un conflicto entre dos, si no hay beneficio para un tercero, se arregla enseguida sin haber sangre derramada. El eje del conflicto era que por primera vez, un año anterior, esto es historia que yo me trato de averiguar de todos lados. Un año anterior había aparecido Juan Costa Leones y había empezado con las primeras cooperativas. Hasta ese momento los agricultores vendían el cereal a las multinacionales que venían y pagaban el precio que ellos querían. Al aparecer esta cooperativa y el trigo se trilló y no lo entregaron por dos monedas, bueno, surgieron, vinieron agitadores y empezaron este conflicto. Estaba con un descontento en la parte obrera y fue muy bien aprovechado por el tercero para que termináramos peleando nosotros. Bien, ¿y cuál era la situación y la manera de trabajo del trabajador rural en ese momento? ¿En qué posición se encontraba el trabajador rural? El trabajador rural hasta ese momento casi que, estamos hablando de 1920, si vamos que hasta el 2005 llegaban los maleones a Leones, imaginemos lo que vivíamos, ¿no? Había personas que tenían que trabajar en el campo sin sueldo, solamente para poder subsistir. Y había personas que ya se habían empezado a arrimar a la población, que bueno, que tenían su familia y bueno, trabajaban pero eran sin ningún beneficio, decía, trabajaban el día a día y vivían, por eso nos decían, somos trabajadores braceros, porque más que los braceros no contábamos, ni siquiera contábamos como una mente preparada para decir, bueno, mi trabajo vale tanto. Claro, eran condiciones precarias de trabajo. Sí, muy precarias y bueno, de todo lo malo siempre se rescata algo bueno y gracias a eso fue que después, al año siguiente, se organizó el primer sindicato aquí en Leones, que sería la UATRE. ¿En qué año fue? ¿Nos puede recordar? Estaríamos cumpliendo 100 años este año, o sea, después de este conflicto se organizó el sindicato. Bien, habremos contado con muy pocos beneficios, pero ya estábamos organizados.